La Biblia de Néstor Kirchner Recuerdo qué había sucedido ya, pero creo que ya había bajado el cuadro de Videla. Recuerdo el estilo informal, algunos signos de la indumentaria. En relación con las primeras medidas sobre la deuda externa, la disposición para reformular la estructura injusta que tenía todo el sistema económico argentino. De modo que se originaba la pregunta si en el vértigo de los acontecimientos y con los recursos políticos que se tenían, era posible cumplir con el trazado de un horizonte más bien ambicioso. ¿Cómo podemos entender el peronismo que es tan heterogéneo que es a veces parece diluirse? En principio te diría que la acción de comprender es necesaria, pero es cierto que el peronismo tiene características que son la conjunción de elementos heterogéneos y una perdurabilidad sobre la base de hacer aún más extrema esa heterogeneidad. ¿Cómo piensa la historia argentina? Pienso que va a ser rehecha y reescrita. Tiene que hacerse más difícil, pero hay que reescribirla. Ni siquiera tendría que ir buscando nuevos documentos. Ver de otra manera a Moreno, a Rosas, al combate de Obligado, la campaña del desierto. Esto tiene que incorporar hoy una visión que reponga la presencia de la vete indigenista en la política y cultura argentina de otra manera. Resalto que articular cultura y economía son formas indispensables de la política hoy. Por más programa que hagan los equipos técnicos, lo que sucede en la calle va mucho más allá de lo técnico. Con respecto al nuevo gobierno, soy lo más optimista que puedo ser. Primero, porque nos saca de esta salvajada que hicieron en lo económico y en lo espiritual. Gente que hace retiros espirituales, pero no sabe qué es eso del espíritu. Entonces él, cada vez que habla y presenta un ritmo de las madres, encuentra cosas que nosotras no vimos y que eran las mismas, que son muy profundas. Y a mí me tocan el alma, el corazón, las tripas y la cabeza. La cultura es lo que nos baña, nos identifica, lo que nos hace hablar como hablamos y discutir como discutimos. Por lo tanto, yo diría que no es lo último. La cultura es la estructura secreta de todo lo que se hace, incluso en materia de economía. Giros Existe un cielo y un estado de coma Cambia el entorno de persona en persona Giros Darme de vuelta y ver qué pasa de afuera No todo el mundo tiene primaveras Flaco, ¿dónde estás? Estoy imaginando otro lugar Estoy juntando información Estoy creyendo ser otro Amigo Gracias.